Chiquis Rivera da una gran lección de autoestima a todos, no te imaginas de qué se disfrazó en Halloween. Aquí en el Muro de la Fama te damos todos los detalles. ¡Bienvenidos! En protesta de que a Chiquis Rivera siempre le están haciendo burla y mofa por su peso, entre otras cosas que son parte de su polémica, pues ella decidió hacer como una contraburla, lo que podríamos llamar un roast yourself si esto fuera en un disfraz. Y en Halloween, ¿de quién creen que se disfrazó? ¡De Mr. Piggy! Así es, ahí está la foto. La verdad es que yo sí la veo bastante sexy, me agradó cómo le quedó este disfraz. Y subió esta imagen diciendo lo siguiente. Hoy agarro fuerza de todas las mujeres que alguna vez han sido insultadas o despreciadas, como a mí me ha pasado muchas veces por su físico. Y hoy la super power Miss Piggy, que representa a las mujeres que nos amamos como somos y no dejamos que nadie nos desprecie por nuestra belleza. ¡Happy Halloween! Gracias a todas las mujeres que dan fuerza para seguir de pie. Entonces, esta fue su propuesta, ya que comúnmente vimos pues bastantes disfraces entre Kim Kardashian, por ahí hasta Maribel Guardia. Por supuesto, vestuarios de Halloween súper candentes, súper acá todas flaquitas, todas sacan, shun, shan, shan. Y bueno, Chiqui Rivera no puede gozar de un cuerpo así. Y ella demuestra que a pesar de todo se ama tal y como es. Y entonces decidió ser Mr. Piggy, que en este caso la conocemos como la cerdita de los Muppets. Y pues no tiene un cuerpo escultural. Más, en Chiqui Rivera me gustó bastante. Se me hizo muy original. La verdad me parece una propuesta totalmente decente. Y se ve muy bien, ¿a poco o no, amigos? Todas las polémicas que siempre la arrastran son que primero que nada porque es la hija de quien en paz descanse Jenny Rivera. Luego que porque la serie de todas las cosas que salieron en Mariposa de Barrio que respectan a ella. Luego su polémico matrimonio con Lorenzo Méndez y ahora el polémico divorcio. Y que si se está viendo con Mr. Tempo o no se está viendo con él. Entonces le dijeron infiel. Le dicen muchas veces, por supuesto, que es gorda, fea, naca. De todas las palabras que puedan usar para discriminar a alguien completamente. Y Chiqui Rivera siempre de pie. Por supuesto que muchas veces llora. Incluso ha llorado ante las cámaras. Pero imagínate. Imagínate estar con todo ese constante, con todas las polémicas, con todas las críticas. Y el juzgar de las personas, por lo menos en redes sociales. Porque en redes sociales sabemos que la gente es bastante cruel. Y sin duda con Chiqui Rivera le ha caído, le ha caído. Y pues ahorita se ve que se está encontrando en una etapa en donde se está amando de vuelta. Está elevando su autoestima, se está encontrando. Pues después de haber estado cargando. Yo le llamo cargando bastante con Lorenzo. Porque pues Lorenzo estaba entre depresiones. Y pues algunos gustos por alcohol, estupefacientes y de todo. Entonces ella tuvo que lidiar con todo eso. Y ahorita es como un respiro para mí, para amarme a mí como soy. Y bueno, celebró el Halloween de esta manera. ¿Tú qué opinas de este disfraz polémico que utilizo? Déjame abajo en comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook. Aquí en el canal suscríbete. Activa la campanita de notificaciones. Para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Este es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bihuan y nos vemos en otro video.